Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de los Simpsons Hit and Run. Vale, no sé por qué me marca el primer nivel completado. Así que nada, vamos a continuar. Aunque primero quiero volver a ver esto. Yo creo que tengo todos los packs. Jo, necesito echarme la siesta del carnero. Ay, la zona del bikini se me está irritando. Creo que no se me grabó la partida, pero bueno, lo tengo prácticamente todo, entonces... Dolor en el pecho. Fuerte dolor en el pecho. No. 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 Debo. No. 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 No se me ha quedado bien grabado. Jo, Melissa se ha ido al colegio sin su proyecto de ciencias. ¿Puedes llevárselo? Tengo que hacerlo. ¿Puedes dejárselo de camino al trabajo? ¿Y tengo que ir al trabajo? Buah, qué diferencia, madre mía. Mola. Tengo que ir a la carrera. Me voy a meter todo esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Tragapolvo! ¡Toma esa! ¡He perdido el control! Bueno, voy a aprovechar. Gracias por traerme mi maqueta del sistema digestivo. ¡Eh! ¿Dónde está la vesícula biliar? Me entró un hambre. Quiero un higo. Era arcilla para modelar. Por cierto, papá, mamá ha llamado. Dice que necesita hablar contigo en casa antes de que te vayas al trabajo. ¡Jo! ¡Por la cara! ¿Qué cumplida? Pues no la había dado. A los distintos. Deberías estar en clase. Bueno, pues nada, podemos seguir. Nos falta una carrera. Nos falta una carrera y... Pero no sé dónde estará. No, creo que sí. Creo que sí que se dónde está. Las flechas te indican dónde está la siguiente misión. Está por aquí. No, no está completada. Quería un cacahuete. Bueno, pues entonces... Selecciono la misión. La dos. A ver... Homer, ve a hablar con Ned Flanders. Parece ofendido y fuera de sus casillas. ¿Qué es que a mí? Soy el mejor vecino del mundo. Tengo hasta una jarra que lo dice. Que será de Flanders, seguramente. A ver... Ve a casa a los Flanders para hablar con Ned. Espera, aquí voy a mover el coche porque... Tiene temporizado en esta misión. Estoy abrumado, Homer. Me han desaparecido tantos objetos... Que he llamado a la policía para encontrar al culpable. Culpable, ¿eh? El cortacésped, la nevera, la silla del jardín... Un retrato familiar... Hasta el inhalador de Roth. ¿Qué clase de perturbado ha podido llevarse todo eso? Oh, no. Le pedí prestadas a Flanders todas sus cosas. Rápido, piensa una excusa para salir de aquí. Eh, perdona. Tengo que ir a... Descarrillar mazorcas. Descarrillar mazorcas. ¡Vamos allá! Esto es más difícil. ¡Soy magnífico! ¿Qué más? La nevera de Flanders se la regalé a Barney. ¿Recuerdas aquella nevera que te regalé por tu cumpleaños? Flanders quiere que se la devuelvas. ¿Y ahora qué usaré como retrete? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Perdonad! A ver... La silla... ¿Dónde estás? Ya queda poco. Ahora necesito el estúpido retrato familiar del estúpido Flanders. Por favor, no me denuncie. ¿Qué pasa? Bueno, lo último. ¿Dónde te dejé el estúpido inhalador de rod? ¡Moskies, encima de un camión de DAF! ¡Qué sitio más claro! ¡Solo un poco más! ¡U-S-A! ¡U-S-A! Y ahora devolver todo esto, antes de que la poli me pille hablando solo. ¡En marcha! ¡U-S-A! ¡Esto es zona escolar! Vamos a ponerlo en el colegio. Flanders, mira, encontré todos tus objetos desaparecidos. En cuanto a la recompensa... ¡Ja, ja! Gracias, vecinito. He aquí tu recompensa. Una oración del fan número uno de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendice a este noble ignorante. ¡Es estúpido Flanders! ¡Esto es siempre lo arregla todo rezando! ¡Qué listo soy! ¡Qué listo soy! ¡L-E-S-T-O! Digo, L-I-S-T-O. ¡Qué bueno! Cuando esto termine, me agarraré una moña. ¡Ven casa de Susan y vuelvo a hablar con Max! ¡Oh, Mili, llegas tarde al trabajo! ¡Yo iba a supervisar tu despacho al señor Smithers! ¡Ah! ¡Descubrí la vigranja de escorpiones! ¡¿Dónde vivirán entonces?! Solo una persona puede ayudarme. ¡Lenny! ¿Lenny? ¿Lenny? Lenny es el blanco, ¿no? ¿El coche? ¡Homer, ¿qué tal unos churritos de desayuno? ¡No hay tiempo! ¡Dime dónde encontrar al señor Smithers! Creo que lo vi en el guadulaje. ¡Otra ración de churros para Lenny! Necesitaré un coche con más trastos en el maletero si quiero acabar con él. Me pregunto si Barney conserva la máquina que tan lleves. Esto es lo que os dije. Esto es lo que os dije. Hay niveles que requieren un coche. El coche ya lo tenemos. Así que lo que hay que hacer es... Vamos aquí. Puedes venir a recogerme, te pagaré en masajes a espalda. ¡Es pan comido! Bueno, ya era hora. Hay que ir hasta el vandulaje. Ojo, necesito echarme la siesta del carnero. Este coche es mucho más duro, o sea que sirve para... Aquí tiene este nivel, cada misión es de un tipo de las... Parece más resistente de lo que es. Esta es de destruir un coche. No tengo seguro. Y hay que evitar que llegue a la tumba nuclear. Aquí no hay tiempo, ¿eh? Soy una cruel y despiadada máquina de correr. La vibración me hace cosquillas en los pies. Esa no es forma de comportarse. ¡Chúpate esa! Estoy asustada y desorientada. Un día triste. Pero ese coche es de los más rápidos. Eso ha dolido. ¡No tengo seguro! Yo no he sido. Soy una cruel y despiadada máquina de correr. Y ya será la venganza. La vibración ya hace cosquillas. Mi descapotable. Recién enterado y abrillantado. Eso te pasa por esperar que haga el trabajo por el que me pagan. Olvidé mi misión. Necesito ayuda. Mi coche está... Dormido. ¡Ay! La zona del bikini se me está irritando. ¡Aparta! ¡Chúpate esa! Ha sido Bart. No sé cuánto duraste que empecé. ¡Que me han metido los ayumbos por la raja! La culpa es de la sociedad. Hoy tengo un mal día. ¡Ah! ¡Otra vez no! El house, niñato, ¿qué estás haciendo aquí? Patty y Selma no me darán el carné para montar en bici sin ruedas de seguridad si antes no hago el examen de conducir. Tres, dos, uno. ¿Cómo empezamos aquí? ¿Cómo? Lo que te... Ah, lo que te digo yo. Creo que, creo, creo que se me han mezclado. ¿Cómo se ha guardado la partida? Bien. Si, si, es que se te hicimos. O sea, estaba marcado como que... Si me dan el coche, pues no os preocupéis que iremos al tercer y la haré un pico. No os preocupéis. No os preocupéis. Se me dan la musica. A lo mejor al poner el mod... Le ha metido un 6? No. No sé. No, es un mod launcher Es que me vale mucho Ahora bien, ahora bien Ahora bien, ahora bien Todo lo que quiero yo Qué deprimente Le voy a dar de comer tu carne de conducir a JobJob Estaba tirado ¿Ves? Dice que están todas completas Pero esta es la que yo hice Bueno, la haremos Aparta Esta es la Y es la Y es Esta es la Y es la Y es ¿Cómo voy a dormir con esa cámara? ¿Pueden estar viéndome chicas macizas a través de Internet? ¡Dichosas cámaras! ¡Debería daros vergüenza! ¡Destruiré vuestra fuente de energía! ¡Destruye todos los acoplamientos eléctricos antes de que se acabe el pión! ¡A chocar, se ha dicho! Esta es sin coche. No creo que esto pueda gustarle a nadie. Esto simplemente es de jodan. ¡Para arriba! ¡Eres más tonto que abundio! Se cogerá luego este estropicio. Si eres tan listo, ¿cómo es que has cantado? ¿Para qué sirve esto? No creo que esto pueda gustarle a nadie. Cuatro... Eres más tonto que abundio. Adoro pulsar botones a lo loco. No se cogerá luego este estropicio. Si eres tan listo, ¿cómo es que has cantado? No creo que esto pueda gustarle a nadie. Dolor en el pecho. Por fin puedo dormir. ¡Zánganos descerebrados! ¡Regresad con vuestras feas familias! ¡Jo! ¡Somos los número uno! ¡Somos los número uno! ¡Eh! ¡Encontré los gachos que había perdido! ¡Soy una cruel y despiadada máquina de correr! ¡Soy una cruel y despiadada máquina de correr! ¡Este misiones de volver con más! ¡Eso es lo que sí! ¡No sé dónde está la carrera esa! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Vaya, vaya! Conducir temerariamente es mi camperrada favorita. Te conozco. Eres el chaval a quien compro C de espiral... Sí, es este. ¡Tres, dos, alucina! ¡Uno! ¡Mira el objetivo! ¡Mira el objetivo! ¡Vaya! ¡Vaya! En cuanto termine de rascarme, te enteras. Y la gente dice que soy lento. Un momento. Eso es un insulto. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vázar tu! ¡Un Sol! ¡Vaya! ¡atus, te vasís! ¡Vaya熱 y TON! ¡Vaya, tío! ¡Vaya, vay мы! ¡Vaya, tío! ¡ modeling ser eterno! ¡Vaya, voy a l father y behind that curtain day! ¡Vaya, tío! ¡Vaya, tío! ¡Vaya, tío! 2, 4, 6, 8, eres un pingao, yo un campeón, talari, talara, te odio un montón. Es horrible, me voy al banana dorado a ahogar mis penas. ¡Soy el rey del mundo! Puedes venir a recogerme, te pagaré masajes a espalda. Qué gusto sentarse. ¿Este coche no me suena? Para nada, ya ya se ha ido así. La vibración me hace cosquillas en los pies. ¡Arranca de una vez! Rares de humanos. ¿Qué? ¿Me tomas por un payaso? Por cierto, el ruido del motor realmente es un estudo. Es un motor muy, 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 muy acelerado. Soy un conductor rabioso y no me importa demostrarlo. ¿Qué? 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 Los ciudadanos están escandalizados ante el descubrimiento de cámaras de vigilancia por toda la ciudad. Nos trasladamos al ayuntamiento donde el alcalde Cuenca está respondiendo a las preguntas de la muchedumbre enfurecida. Esas diminutas cámaras son un escándalo. No, espiar los camerinos, baños y vestuarios de las mujeres es imperdonable. Creo que en nombre de todos los springfieldianos puedo preguntar, ¿dónde están esas eróticas imágenes? En otro orden de noticias sin explicación, se han visto extrañas furgonetas negras por toda la ciudad. March, esa furgoneta negra nos está espiando. Oh, homie, te pones muy guapo cuando estás paranoico. Investigue y sigue la furgoneta negra, que no se escape. Otro tipo de misiones es perseguir un coche sin destruirlo. Hay que seguir esa furgoneta negra. Si se va la barra, si la barra se pierde entera, hay que arreglar en la misión. ¡Aparta! ¡Asumimos! ¡Idiota! Nada es eterno. Cuidado, casi se me cae en el lado. Cuidado. 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 Cuidado, tío. Cuidado, tío. Cuidado. ¿Con qué el señor Barnes está detrás de esto? ¿Cómo le pega a espiar vilmente ese esqueleto de mono arrugado? ¡Todo solo un petardo, menos yo! ¡En marcha! ¡Aprende a conducir, torpe! ¡Oh! ¡Este coche sabe encajar los golpes! ¡Eso ha dolido! ¡Eh! ¡Eh! ¡Homer! ¡Ha salido un nuevo videojuego violento al mercado y tenemos que deshacernos de él antes de que seduzca a los niños con su música y sus ruiditos! ¡Pero este juego tiene una pinta alucinante! ¡Y por lo tanto ha de ser destruido! ¡Supongo! Otro tipo de misión es pegarlo en coche y coger cosas. Tienes aquí, hay que pegarme. ¿Estás fiel? ¡Oh! ¡Me cuello! ¡Oh! ¡No! Necesito ser una conductora furiosa. ¡No es momento de ser cauta! ¡No! ¡No! No ha estado bien. ¡Oh, por Dios! ¡Ay, mi culo! ¡Culpa mía! ¡Ay, mi cabeza! Esto no se me da muy bien. No tengo seguro. ¡Qué grosero! ¡Soy una cruel y despierta la máquina de correr! ¡Eso está hecho! ¡Qué grosero! ¡Aaaaaaah! Lo material es pasajero. ¡Uy! La vibración me hace cosquillas en los pies. Listo. Si los niños jugaran a videojuegos basados en... Eh, perdón. Eh... Eh... ¿Qué quería ver lo que quedaba? ¡Por la cara! ¿Qué pasa? ¿Dónde está la central nuclear? Bueno, como hemos cambiado de coche, ahora hay que volver a llamar al coche. Necesito ayuda. Mi coche está... Dormido. Bueno, ya era hora. Estaba así cuando llegué. ¿Cuántas misiones llevamos? Solo falta... Solo falta esta, la del gordo. Y acabamos el inmediato. ¡Muévete, patoso! Toma esa. Soy Homer el malo. Soy Homer el malo. Casi atropellas a una persona. Esta es la mayor ciudad de América. Dejen paso. Y ya será la venganza. Esto es una carrera. Eh, Homer. Parece que estás viviendo una de tus genuinas aventuras. ¡Peligro! ¡Señor Barnes! ¡Mini cámaras! ¡Furgonetas negras! Menos mal que estoy curda. ¡Malditos borrachos! ¡Oh, no! ¡Va a alertar a Barnes! Increíble. Es la segunda vez que hoy intento alcanzar a ese tipo. ¡Es pan comido! Mmm, pan. Eh, encontré los nachos que había perdido. ¡En marcha, señores! ¿Qué es? Ah, es quien llegue antes. Tipo la de... La de... La de... ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¡Jo! Comer detesta perder. Comer machaca. ¡Chúpate esa! ¡Suscríbete! Con la que hemos hecho de... 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 ...saxión con Melissa. Pero es más... ... De más largo. ¡He perdido el control! Es una puta de negociar. A la otra, a la otra. ¡He perdido el control! ¡Soy magnífico! ¡Me he tragado el chicle! Parece más resistente de lo que es. Yo no he sido. ¡De Montgomery Barnes! ¡Sé que es usted culpable! ¡Yo lo acuso! De acuerdo, lo admito. Ordené derribar el avión de Amelia Earrd. Esa pelandusca estaba caparando demasiado poder. No. Está espiando Springfield con furgonetas negras y cámaras de vigilancia. ¿Furgonetas negras? No están relacionadas con una especie de salsa lapiciola. ¿Qué? ¿Que sólo repartían pinzas? ¡Soy un idiota de primera! ¡Smithers, suelte a los canes! Y si esto es una chufla de un empleado de la central, despídalo en el acto. ¡Que listo soy! ¡Que listo soy! ¡L-E-S-T-O! Digo, L-E-I-S-T-O. Pongamos partida. Pone el 12 y el 19. Pues no, entonces no era mi partida. Y ahora, empleado de Pokémon. Empleado de Pokémon te sacusta la jefe. Bueno, ahora es un nivel con Bart en otra zona. Y lo que vamos a hacer es... A ver que llevamos de tiempo. Vamos a hacer un poco de exploración. Y continuamos en otro día. Así que nada, vamos a encontrar muchas cosas. ¡Es todo mío! Bart tiene su propio coche, que es este. ¡Vámonos de marcha! ¡Ay, cómo ha molado! N-N-N-N-N-Nelson, ¿qué haces tú por aquí? Dechoso servicio a la comunidad. Sumergí a Martín en la salsa del badulaje. En fin, consigue el carnet y esos cretinos te darán un estúpido premio. ¡Tres! ¡Alucina! ¡Dos! ¡Alucina! ¡Uno! ¡Ya! ¡Cripo, cómo mola! ¡Yupi! Genial, ahora voy perdiendo. ¡No olvides escribir! ¡No te sulfures, tío! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Se suponía que tragarías polvo! ¡Vamos! No es que en la ultima vuelta los voy a pillar Está bien Muy bien Bart, este año te trae regalo de cumpleaños Ya vamos Ok ¡Hora de divertirse! No se si no es parado No va a ser No va a ser Pobre gato ¿Puedes cuidarte al que me pases? ¡Yo no he sido! Y otra carrera ¡Vaya! ¡Hola señor Lisa! ¡Si ganas las señoras hombre te darán un coche! ¡Adelante! ¡Señor Lisa! ¡Señor Lisa! ¡Cinco! 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 ¡Cuatro! ¡Sí! ¡Soy lo más! ¡Gracias! ¡Te llamo! ¡Has hecho trampa tramposo! ¡Cinco! 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 ¡Cuatro! ¡Cinco! 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 ¡ ¡No olvides escribir! ¡No está mal! ¡Vamos dos! ¡Madre puta! ¡No se acaba la otra puta! ¡No se acaba la otra puta! ¡No se acaba la otra puta! ¡No! 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 ¿Qué te parecería traigarte un periódico? Voy a entrar aquí. Aquí es donde trabajan Papi Selma. Ahora estoy ciego. Vamos a comprar los trajes ya. Creo que tengo dinero suficiente. Barcaltu. No sé de qué capítulo es. Barfútbol, esto sí. El capítulo es el que Lisa también fue a la deportista, de futbolera. Y Bar Ninja, ese sí. Vamos a buscar el Bar Ninja. Los trajes los tenemos todos. ¡Qué sitio más raro! ¡Tragapolvo! ¡Tragapolvos! No recuerdo que estas cosas estuvieran aquí antes. ¡Ha sido totalmente alucinante! ¡Tragapolvo! ¡Aquí es fácil que me caiga! ¡Tragapolvo! ¡Nunca perderé estos michelines! Hay una carta allí, y unos días a la derecha creo que hay algo así. Los niños no estamos pensados para hacer tanto ejercicio. Dame un segundo para que recobre el aliento. ¡Energía agotándose! ¡Necesito azúcar! ¡Qué cansado! ¡Qué cansadísimo! A esperar a que vuelva. Si no me pasara el día jugando con la consola estaría en mejor forma. ¡Esto debe valer una fortuna! ¡Dame, dame, dame! Dos cartas. Tengo que perder barriga. Ahora viene algo difícil que es montarse y pasar por ahí al lado de la rueda. ¡Vamos! 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 ¡Uhh, muy buena! ¡Flipante! ¡Es todo mío! ¡Es todo mío! Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí por hoy. Yo creo que va a durar tres semanas. Bueno, pues nada, nos despedimos por hoy. No os olvide para que continúe este gameplay, no os olvide de suscribiros y de darle a la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos!